¡Suscríbete! Se echaron en ti toda la crueldad Eres un sacrificio sin terminar En tu espalda abrieron canales de sangre Que no alcanza a lavar El pecado te rompe En tus ojos se sienten el dolor infinito Al ver a tus hijos pelear por los vecinos A pies y manos clavados en tu madrero Me hace cambiar el camino Hacia en tu cielo Por piedad no lo soporto Bájate de esa cruz por tu amor Y te suplico Bájate de esa cruz ¡Suscríbete! 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 Contra temas de púas premiaron tu amor Tu lucha de clases fue la salvación La grandeza de tu reino se vive en un beso Eres hijo del espacio, padre de mi universo Hoy puedo decirte que tu muerte ha sido en vano Pues tus hijos se matan con su propia mano Tu obra ha terminado, esclávate por favor Perdiste la guerra, el horror ya comenzó No, 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 por piedad no lo soporto Bájate de esa cruz por tu amor, te lo suplico Bájate de esa cruz por piedad no lo soporto Bájate de esa cruz por tu amor, te lo suplico